Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, seguimos adelante hablando con... o hablando en este vídeo de un solo error o código de avería en un solo vídeo. Para que no nos extendamos y quiero tratar de conseguir vídeos cortitos que os sirvan de ayuda para saber qué nos está sucediendo en la caldera. No un vídeo muy extenso con todos los códigos de avería de una caldera y tengáis que buscar entre todos esos códigos de avería para atrás y para adelante en el vídeo hasta que encontráis el problema que vosotros tenéis. Hacemos un solo vídeo con un solo código de avería y nos olvidamos. En este caso, ¿de qué vamos a hablar? De la caldera Chafotó Euroconde en Delta. ¿De qué código? Bueno, pues ahora nos sale el código E33. ¿Qué puede estar pasando? Esto tiene que ver con el TEA FLUR o termostato de piso que puede estar abierto. Podemos tener ese problema, pues es el E33 para que lo tengamos en cuenta. ¿Vale amigos? ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!